¿Qué tal, tío? Guti, ¿de qué equipo eres? Yo, del Madrid. Guti. Dime, dime. Las chicas te voy a... Por cierto, buen cuello, ¿eh? Gracias, hermano. No sabes lo que se hace con esto. ¿El que se hace? No te lo quiero decir. Guti, como me caes bien, voy a darte un consejo. Sorpréndeme. Las chicas de Barcelona, ¿vale? Por lo cual, tú ya interpreta de qué equipo puede llegar a ser o no para jugar las cartas a tu contra. Vale, perfecto. Vale, no sé si estás con la mejor decoración para ligar. ¿No crees que hay algo ahora mismo en tu habitación que puede que no...? Sí, sí. Altera de Madrid. ¿Lo vas a dejar para la cita? Por supuesto. Aquí venimos la rivalidad sobre todo. Terreno de Juegos donde se demuestra los verdaderos campeones. Vale, yo te lo he dicho por si querías la opción de quitarlo. No, no, vamos. Lo dejo, 100%. Yo no me tengo que por qué cambiar de equipo por nadie. Vamos allá, Guti, por favor. Confiamos en ti. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Me han dicho que te llamas Anaís, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? No... 15. ¿15 años? Pues bueno. ¿Me quieres preguntar a mí o te pregunto yo a ti o cómo quieres empezar esto? Como tú quieras. Vale, pues mira, si quieres me presento un poquito y... Anaís, no seas mala. No seas mala. Pues mira, yo me llamo Carlos, pero bueno, toda la gente me llama Guti. Tengo 17 años, vivo en Madrid y nada. Y estoy ahora mismo haciendo bachillerato de sociales. Y nada, la verdad que estoy ahora mismo haciendo primero de bachillerato porque repetí cuarto de la ESO. Lo voy a mandar a ver. Por temas personales y eso. Y bueno, pues nada, espero terminar segundo el año que viene y ya si eso, irme a la universidad. Mira la cara de ella. Va fuera. No, por favor. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Pues mira, la verdad que yo creo que el tema de trabajo y eso es algo que se necesita pensar varios años, pero yo creo que a mí me gustaría ser maestro. Vaya cuello. Porque estuve haciendo pruebas en mi colegio antiguo y la verdad que fue una muy buena experiencia. Va fuera. Y el tema de trabajar con los niños pequeños, enseñarles y por lo menos cuando vas a clase y que te reciben con una sonrisa, la verdad que es bastante bonito. No, qué pena, Guti, tío. Lo bueno que es. ¿De qué quieres trabajar? La biología. Anai, no seas mala. Y más o menos sabes que tienes que estudiar y eso, ¿no? Supongo. Sí. No seas mala. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? Cuarto de la ESO. ¿Cuarto de la ESO? O sea que supongo que no habrás repetido ningún curso. No. Yo la verdad que, bueno, a mí es que me pillo en pandemia, en semipresencialidad y eso. Y la verdad que no es lo mismo estudiar todos los días que un día sí y un día no. Y, por ejemplo, de aficiones, ¿qué es lo que te gusta a ti? TikToks. Hacer TikToks. Sí, o sea, yo subí dos o tres TikToks, lo típico, de risas. Porque la verdad que yo lo que intento subir es cosas para hacer gracia. No me intento hacer famoso ni hacer bailes ni nada. Sino a mí lo que me gusta, por ejemplo, es intentar hacer reír a mis amigos y eso. ¿Tú de qué subes TikToks? Yo de campo, no sé, por bailar, bailando con las manos. Tiktok de toda la vida. Sí. ¿Eres del Real Madrid? Se acabó. Soy del Madrid. Se acabó. Pero escucha. Tres. No tiene por qué. A lo mejor ver un partido en el que tu pareja es del otro bando puede ser una bonita batalla. No tiene por qué ser bueno que tu pareja sea el mismo equipo. Tres. O sea, si no me equivoco, tú vives en Barcelona. A ver, lo normal es que sea del equipo de tu ciudad. Yo vivo en Madrid. Y, bueno, yo vivo siendo en Madrid desde siempre. Y, bueno, yo no sé... Acaba de escribir algo. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchas? Reggaeton y trap. Sí, bueno, lo típico. Anaís, no le hagas sufrir. A una discoteca o algo así. No se lo merece. No, no puedo entrar. ¿No puedes? No puedo entrar. No sé si has tenido fiestas últimamente por ahí. Las fiestas mayores de los pueblos de aquí, ¿verdad? Nosotros por aquí también hemos tenido de nuestras fiestas. Y, bueno, lo típico que ponen. Un poquito de Bad Bunny, Mora... Másalo, pero hazlo rápido. Y para mí, o sea, yo creo que... No los tortures, por favor. Puede estar Eladio Carrion. Guti. Bad Bunny. Todo el mundo en el chat. Mike Towers. Fuerzas, Guti. Anaís lo está torturando. ¿Qué te puedo decir más? Fake, Mora. Guti, apaga la radio. Y poco más. O sea, no sé. Ahora mismo son los que suelo escuchar. Apaga la radio, Guti. ¿Te gusta cocinar? Cocinar, a ver. No será capaz. Sin más de comer, pero bueno, si se necesita un día cocinar por cualquier cosa, sí, ¿por qué no? No será capaz. ¿Cocinarías por tu pareja? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una actividad o algo que se puede realizar con tu pareja. No será capaz. Yo qué sé, que puede a lo mejor fomentar a la pareja. ¿Y ahora mismo podrías cocinarme algo? Joder, pues, la verdad que a las horas que está, yo creo que es difícil lo veo. Guti, vete a la cocina. Guti, vete a la cocina y a un huevo frito. O sea, te puedo preparar, yo que sé, una tortilla francesa, unos huevos fritos. Lo típico, así, patelito. Next. ¿Qué ha pasado, Anaís? ¿Qué no te ha gustado de Guti? Nada. Nada de nada. Es del Madrid. No sabe cocinar. No, no, no. No se merecía esto de Guti, ¿eh? Pues lo siento, Guti. No te lo me decía, pero es que no me ha gustado. Pero era buena gente, ¿no? Era buen chaval. Seguro que te ayudaría con los deberes y todo. Una pena, pero tenemos que seguir con el programa. Nada, estaba bien. Guti, tío. No, no, Nande. No te preocupes. Yo creo que esto es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería probar. La verdad que me ha parecido de puta madre. Los chavales que invita me parecen de 10. Sí que es verdad que me parece un poco exigente la chica. Y tampoco es que me impida cocinar casi a las 2 de la mañana. No sé, me parece un poco... ¿Y si a las 2 de la mañana te entra hambre, tío? No sé, tío. Pero, joder. Que me diga ahora mismo. Me llevo el móvil para allá. Cocinarle algo. Guti, por amor. Se hace lo que sea, Guti, tío. Ya, pero, claro. ¿Qué me voy a llevar? ¿La sartén para Barcelona para llevárselo? No, Guti, pero te lo comes tú y dile, mira qué bueno, como tú, Guti. Es que no sabes, tío. Hay que espabilar. Ya, pero si lo digo, bueno que tú, claro. Y dice, más buena está la comida, Nex. Claro, es que hay muchas formas de dar la vuelta a la tortilla. Y nunca mejor dicho. Ah, Guti. Bueno, ha sido espectacular. Te queremos mucho, Guti. La verdad que, antes de nada, gracias por haberme invitado. Y nada, que tienes una comunidad de la hostia. La verdad que, cuando me saliste por primera vez por el tema de este, de el Tienes Antime o cualquier cosa, la verdad que me hizo mucha gracia. Y nada, que espero que sigas bien con el tema de Twitch y YouTube y que nada, que a ver si llegas. ¡Suscríbete al canal!